Eso amigos de Tercera Caída, Donian, nos da muchísimas gracias por estar con nosotros. No, de que al contrario, por haberme invitado. ¿Qué invitado tenemos, Bernardo? Sí, por primera vez con nosotros aquí en Tercera Caída. Bueno, ya te conocemos perfectamente, te hemos entrevistado muchísimas veces. Y bueno, lo que viene, la triple manía 18, 6 de junio en el Palacio de los Deportes. ¿Qué esperas de ese evento? Mira, yo espero realmente que pueda ser un evento en donde la gente se divierta, donde le podamos dar lo que quiera a cada uno de los aficionados. Desde el aficionado que es muy conocedor o que le gusta toda esa parte de lucha ras de loco, hasta el aficionado que busca espectacularidad, el que busca también parte espectáculo. Traemos invitados especiales, venimos con TNA, venimos con Ring of Honor, venimos con unas muy buenas alianzas que creo que van a ser muy, muy interesantes. Luchadores japoneses, el tri. El tri, que también después de algunos problemillas que tiene, pues vamos a tenerlo también ahí festejando con nosotros ese día. Sí, el tri de Alex Lora, esa es la gran exclusiva que dio Heavy Metal, ¿no? El miércoles pasado en la conferencia de prensa. Y además de eso, traemos un plan de crear la división rockera en AAA, ¿no? Poder hacer esa asociación entre AAA y la parte de Heavy Metal, la parte de rock, dentro de la lucha libre, ¿no? Creo que está muy interesante eso. Pues vienen muchos proyectos después de triple manía, porque viene el videojuego, viene el muñequito, se presentaron las máscaras. Sí, también estamos haciendo una asociación con la Federación Mexicana de Fútbol para crear las máscaras de cada uno de los equipos. Creo que eso está muy interesante. Esperamos en el segundo semestre de este año poder concretar todo ese plan. El videojuego, que la verdad, me gusta y no quiero sonar mal, pero es un gran videojuego, va a venir a competir contra los mejores del mercado. Viene distribuido por Konami, viene distribución en México, en Estados Unidos, en Europa. Creo que va a ser un año de gran proyección para AAA. Precisamente hablas de una fusión entre el fútbol y la lucha libre. Se llevó a cabo, coméntanos tú, este sábado, ¿no? Este evento. Este sábado hicimos un evento en combinación con la FEMEXFUT, invitado por un patrocinador. Fue bastante bueno tener este tipo de acercamientos. Y lo mejor de todo este asunto es que es el inicio de una larga relación entre la Federación y entre AAA. Realmente ese día también presentamos una máscara que le hicimos especialmente a la selección. Fue un evento muy divertido. Estuvo el presidente, estuvo también la gente de directivos de la selección nacional. Estuvo presidente de equipos como Michel Bauer, que ayer estuvieron. Y la verdad, hemos tenido muy buena aceptación por parte de los equipos de poder, de que puedan tener sus máscaras oficiales y, por qué no, en algún momento hasta su luchador oficial. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí, sí me gusta el fútbol. ¿Y quién le vas? ¿Tú a quién crees? Al Atlante, claro. No, hay un gran problema en eso. Mucha distancia. 100% americanista. Por supuesto, por eso Hernández era el de la América. Exactamente. Ah, está bien. Eso es lo que nos gusta. Y te digo, asociar los dos deportes con muchísimo más audiencia en México, como son el fútbol y la lucha libre, creo que está muy, muy interesante. Sí, lo hacen el punto. En un punto en el que parecen dos deportes antagónicos y que siempre están peleados, la lucha libre y el fútbol, pues llama la atención esto, que se unan. Y yo creo que la gente, pues al principio como que tardó en entenderle, pero al final podemos ver a un Dr. Wagner con la máscara en el Cruz Azul, Alex Kozlov con la máscara de los Pumas. Fue súper interesante, ¿no? El hecho de ver cómo la gente se le volvió al Dr. Wagner porque Kozlov traía la máscara de los Pumas, generó pasiones muy encontradas, fue muy, muy divertido. Y te digo, de ese día salieron ideas muy interesantes. Es como hacer un torneo realmente de lucha libre con representantes de cada equipo de fútbol. Creo que va a estar, va a ser interesante. Bueno, y aquí México, ¿se va a conocer ya este luchador como México? Es una de las cuestiones que estamos hablando con la federación, así lo queremos. Creemos que es un buen representante, es un muchacho joven, es un muchacho mexicano que ha venido haciendo muy buen trabajo y creo que sería bueno tenerlo como con ese personaje. De saltillo y... De saltillo. Oye, Dorian, ¿y si mejor en vez de futbolistas mandamos luchadores a la Copa del Mundo? Creo que les iría mejor, espero... Yo también, yo estoy convencido de que... Creo que esa es muy buena, muy buena, muy buena idea, deja comentarlo. Pones al cibernético de portero o a la par de defensa central. Va a estar duro, los leñazos van a estar bastante duros. Mínimo, mínimo, si no nos llevaban la Copa de la Copa, el Fair Play ahí nos llevamos todos. Bueno, pero ahora... Claro, en las luchas hemos sido campeones mundiales y a seguir demostrando que la lucha libre mexicana es la mejor del mundo. Se dio la conferencia de prensa de triplemanía en donde había mucha expectación porque todo el mundo está esperando ver ese duelo parca contra parca. Pero ahora ya se metió otro en el camino que era Dr. Wagner, que nosotros no esperábamos que se fuera a ver nuevamente frente a frente con L.A. Parca. Creo que es muy interesante la cantidad de rivalidades que se pueden hacer. Creo que el hecho de haber traído a L.A. Parca a triple A, esta nueva visión que estamos manejando, lo hace totalmente inesperado y nos hace llegar a un punto en donde... No solamente rivalidad con Dr. Wagner, o sea, imagínate ahora ver a L.A. Parca contra el B.A. Pérez. Creo que hay cuestiones que podemos ir haciendo de, por ejemplo, ahí la rivalidad entre Piero y Tirantitos. Bueno, ahí se fue empapado el Tirante. Sí, realmente es una lástima que la gente se comporte así en las conferencias, yo estoy totalmente en contra. Si te diste cuenta, siempre como legión llegamos en muy buen plan, sin agredir, sin hacer nada. Y tú vas a ver cómo, por ejemplo, cuando llega L.A. Parca, el que se le avienta, pues es Batman. No, bueno, vamos a ver, está muy cerca y es que estos hombres se odian de... Yo no veo que, yo no, ve. Eso ya, ella ofendió L.A. Parca. Ok, ofendan, pero después ahí le dio un salto. Ve, realmente es una conferencia, yo hablé que no quería que hubiera en algún momento algún problema, pero en el momento que se le avienta, casi lo taclea. Sí, 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 eso sí. Sí, se desespera, yo creo que se desesperó, vamos a ver. Mira, a veces viene un problema, si no es el protagonista, no se siente a gusto. Y estar en una conferencia en donde aparece L.A. Parca, pues quería llamar la atención, no tenía nada que ver en el entierro. Que nos deje pasar el compromiso con L.A. Parca, si con L.A. Parca salimos ya bien, el que sigue adelante va a ser él. Pero por qué venir a llamar la atención en una conferencia en donde no tenía nada que hacer. ¿Cómo fueron las negociaciones para traer a una persona como L.A. Parca a AAA? Porque sabemos que es un tipo muy duro. Fueron negociaciones, fue muy chistoso. Creo que gran parte del artífice de que se haya podido gestar esto fue Conan. Conan siempre ha sido muy amigo de L.A. Parca. Y lo único que hicimos fue llegar al punto en donde nos sentamos, dijimos cuáles eran las partes que nos molestaban de ambos. Y creo que todo realmente siempre llega a juzgados por malentendidos. Creo que aquí el punto es demostrar quién es el mejor arriba de un ring. Creo que es cuestión de que es momento de que él esté en la televisión. Realmente siempre ha sido un personaje que AAA nos reconocía, que por fuera no sabían si era la Parca original o no. Entonces vamos a hacerlo público, vamos a llevarlo arriba de un ring y vamos a hacer que Triplemanía 18, cuando AAA cumple la mayoría de edad, se note la parte madura de la empresa aceptando esto y haciendo que haya un enfrentamiento que toda la gente creía imposible ver. Realmente es, hace un año nadie se iba a imaginar, hace tres meses nadie se iba a imaginar que iba a dar el encuentro entre las Parcas. Ahora la condición que ponen ustedes es que Joaquín Roldán, tu padre, sea el second de la Parca. Sí, mira, una de las cuestiones por la que estamos haciendo eso es porque yo no creo que él se quede con los brazos cruzados y no vaya a tratar de actuar de alguna manera en esa lucha. ¿Por qué me estoy poniendo de seco? Porque sé o espero que tenga la ética suficiente para no querer en algún momento dañarme y creo que es la mejor manera de poder defender los intereses de L.A. Park. Si llega a suceder algo más, pues nosotros también estaremos preparados. Pero no creo, mira, si la lucha se celebra en el terreno de justicia hasta cierto punto, creo que tenemos muchísima ventaja. ¿Tú qué opinas que se merezca llevar el nombre? Yo opino que L.A. Park ha luchado mucho tiempo por eso. Creo que es momento de que lo defina arriba de un ring. Obviamente mi favorito es L.A. Park. Lo apoyo totalmente y creo que va a ser muy interesante. Si se lo lleva L.A. Park, ver qué va a suceder en el futuro con la Parca. Porque yo le decía a L.A. Park, tú no tienes nada que perder. O sea, la gente sabe que tú eres L.A. Park, ¿qué va a hacer L.A. Park si se queda sin ese personaje? Regresar a llamarse Caris la momia, no sé, no sé qué pueda pasar si eso llega a suceder. Sí, sabe. No, está, está interesante. Yo creo que ninguno de los dos piensa en la derrota todavía. Es una parte, yo con L.A. Park hemos hablado mucho, tenemos una estrategia. Si la lucha se lleva en un terreno justo así va a ser la lucha. Si en algún momento se empieza a perder esa parte de igualdad, sí pensamos actuar. Pero va a estar, va a estar interesante.